De regreso y queremos compartir con usted las noticias de carácter económico a esta hora. Iniciamos hablando sobre la consultoría de gestor al consumidor que afirmó de que desde enero a mayo del 2022 son 2.200 denuncias de usuarios que reclamaron un alza en su tarifa de energía eléctrica, pero esta cifra es menor en comparación al mismo periodo del año pasado cuando recibieron 4.400 reclamos. Rubén Arriola, director de consultoría de gestor al consumidor, refirió que la disminución se debe a que está más accesible las empresas distribuidoras para arreglos de pago. ...inclusive las pequeñas pymes también. Don Rubén, esta situación que usted me dice del tema de los kilowatts que van a ser para el próximo año, ¿esto ya es legal? ¿Realmente es legal? Sí, con la aplicación de la ley 971 ya es legal. Pero la realidad es que la gente, por falta tal vez de interés, de conocimiento, o por preocuparse de conocer de las leyes, no buscaron cómo solucionar esta problemática. Nosotros el año pasado, si no más recuerdo, inclusive en el comienzo de este año, le enviamos una carta al Ministerio de Minas y Hidrocarburos con copia al INE, donde le solicitábamos que no se aplicara la ley 971. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas de los nicaragüenses no son muy buenas actualmente. Entonces, ya sabemos por la crisis que venimos arrastrando, más la crisis sanitaria, y han habido una tasa de desempleo que se mantiene en un 15 a un 15.7%, y esto hace que la gente también no pueda estar pagando los consumos del servicio de energía eléctrica y el agua potable también. Otro problema que se está dando por reclamos a la empresa distribuidora es por la falta de instalación de nuevos equipos de medición. Y el experto en temas de energía, Larry Sotelo, señaló que los usuarios deben también aprender a conocer si es una posible alza producto de un error de distribuidora o la falta del subsidio energético. El subsidio efectivamente desde el año 2018 que se ha venido reduciendo desde el año 2018. Entonces, en el periodo 2018-2022, o sea, en el año actual, en total la reducción del subsidio fue de un 40%, ¿verdad? Entonces, por ponerte un ejemplo, un cliente que consumía justo hasta 150 kWh mes en el año 2017, o sea, antes que iniciara la reducción del subsidio, pagaba en promedio unos 500 Córdoba. Entonces, el mismo cliente con el mismo comportamiento de consumo ahorita va a pagar unos 700 Córdoba. O sea, que hay un incremento de 200 Córdoba equivalente al 40%. Ya esa reducción del subsidio finalizó este año, o sea, que ya el próximo año no va a haber otra reducción. Bien, entonces ese es un pequeño punto que hay que tomar en cuenta. Ahora, eso que acabo de indicarles va a ser como base para todos los clientes residenciales que lo tomen en cuenta y así puedan efectivamente comprobar si su incremento en la factura eléctrica fue por reducción del subsidio o si efectivamente...